¿Puedes tirar el sonido? ¿Puedes tirar el sonido? ¿Puedes tirar el sonido? ¿Puedes tirar el sonido? People would choose case And now we're so sad And now we're so hard I'm thinking of a threat to the mail Yeah, shit Yes, and carefully I'm so sad, I'm your dreams My name is Yonko, you believe me Whoa, I never was Say why, why Say why not It was a game that linked to my own baby